Trece funcionarios y funcionarias de distintos servicios públicos fueron desvinculados de sus labores la semana recién pasada, lo que para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales representa otro incumplimiento del gobierno en materia de estabilidad laboral y una nueva señal de intolerancia política. El presidente regional de ANEF, Julio López Ojeda, lamentó la forma en que jefes y jefas de servicio, con la venia de la intendenta, desconocen compromisos gubernamentales y actúan con criterios ideológicos y no técnicos para evaluar a los funcionarios y funcionarias desvinculadas. A nosotros nos duele mucho esto. A nosotros nos parece que aquí se ha actuado con maldad. Simple y llanamente, aquí se ha actuado con maldad. Se ha generado un perjuicio a trece familias, porque son trece los despedidos injustificados. Eran más, pero las asociaciones han hecho un tremendo despliegue y un tremendo trabajo para poder disminuir ese número. Pero aquí se ha generado un perjuicio a trece familias que no van a poder tener ni una feliz Navidad ni un feliz Año Nuevo, que van a tener que enfrentar un marzo con un montón de incertidumbre. Y por lo demás, nosotros, perdonen que lo digamos, pero sentimos que aquí hay derechamente mala intención con una organización sindical a la cual no han podido callar. Los trece despedidos son trece funcionarios socios de la ANEF. Algunos son trabajadores honorarios. Es cierto, en términos legales no son socios nuestros, no son ni siquiera funcionarios públicos porque el Estado los discrimina cuando los contrata. Pero para nosotros son trece trabajadores. Para nosotros están en igualdad, en dignidad. Y por lo tanto, nosotros queremos hacerle la pregunta a la ciudadanía. ¿Es este el tipo de región que queremos? ¿Es este el tipo de trato que se merecen los trabajadores? ¿Es este el tipo de autoridades que nos merecemos aquí en la Patagonia? El dirigente agregó que el gobierno incluso desconoce un instructivo del ministro de Hacienda en el cual se consigna, en uno de sus puntos, la recomendación de no desvincular funcionarios y funcionarias a contrata. No vamos a aceptar de este gobierno, como no se lo hemos aceptado, ni de ningún otro gobierno, que sigan haciendo de la función pública esto, el show de las pasadas de cuenta, el show del incumplimiento, el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en la función pública. Una de las personas desvinculadas de sus funciones es Yasna Sangüesa, a quien el director del Consejo de la Cultura y las Artes, Mauricio Cuercia, le notificó que no seguía en su cargo de secretaria. La trabajadora tuvo duras críticas para referirse a la actitud del director regional y afirmó que esta decisión es en represalia a su condición de testigo de la denuncia que pesa en su contra por acoso laboral. Desde que llegó al Consejo de Cultura, el director ha hecho una notoria práctica, de a poco ha tratado de desvincularme del servicio, nunca he sido de su agrado. Trabajo en equipo, he tenido siempre con mis compañeros y lo sigo teniendo. Cada vez que hemos tenido reuniones para tratar de, con el director, tratar de mejorar nuestra, nuestra convivencia dentro de lo que es cultura, no hemos llegado a acuerdo porque él simplemente es un monólogo lo que tengo, no hay una, no puedo hacerle ver lo que pasa o por qué pasan situaciones dentro del Consejo. He sido apartada de parte de él desde que llegó y ahora ya se refleja, este año me calificó con muy malas notas y he apelado a cada una de ellas, pero hasta aquí, bueno, estos son los resultados, mi salida del Consejo. Cabe señalar que entre las desvinculaciones está también la ex intendente Anelda Rivera, que se desempeñaba en la inspección del trabajo de Puerto Aysén y cinco funcionarios del gobierno regional. Gracias.